vámonos de una vez con un nuevo vídeo y en este vídeo que va a ser uno muy corto quiero explicar la diferencia entre split stereo y esta funcionalidad de interlift cuando abrimos una sesión nueva aquí abajo en el dashboard tenemos la opción de activar interlift interlif desentrelazado y esto básicamente nos va a entregar el audio con el canal izquierdo derecho los dos canales juntos entrelazados en un solo archivo entonces si yo grabó un canal izquierdo y un canal derecho me va a aparecer solamente un archivo en cambio si deshabilito esto voy a tener dos archivos de audio uno para el canal izquierdo y uno para el derecho entonces aquí no voy a crear una sesión nueva porque ya tengo abierta una sesión hay otro lugar desde el cual podemos configurar y esto es desde setup y session y aquí yo puedo activar interlif que es lo que voy a usar en este momento voy a poner mío para que no se escuche este delay espantoso de esta grabación miren cómo se escucha voz robotizada porque el mismo audio que estoy grabando se está yendo también a la grabación pero bueno lo que quiero grabar ahora es un audio que este audio es interlift audio interlif es decir voy a tener un solo archivo para los dos canales de audio para mostrarlo vamos ahora a cambiarnos aquí en setup session vamos a cambiarle aquí a quitarle lo de interlift le cambiamos el nombre al canal para que se llame split esto lo hago para que cuando grabe el audio que se grabe va a tener el mismo nombre que lo que lo que es el canal entonces por ejemplo aquí éste se llamaba interlift y ahora vamos a grabar una versión split estoy grabando un audio estéreo una voz que está entrando a los dos canales pero en esta modalidad split por lo tanto voy a tener un canal para un archivo perdón para el canal izquierdo y un archivo para el canal derecho bien stop ya podemos dejar de grabar aquí y miren como aquí en la lista de clips tengo los componentes de cada canal split se compone del canal izquierdo derecho l para left r para right y éste también sin embargo si me voy a la sesión que tengo aquí en el escritorio aquí tengo esto vamos a acercarnos un poquito en la carpeta de audio files tengo dos archivos porque grabé dos veces interlift 1 interlift 2 en esta grabación que hice en este vídeo es la segunda vez que grabo pero esto es un archivo estéreo que contiene los dos archivos canal izquierdo y canal derecho en el mismo archivo en cambio en split me entrega por cada grabación que hice una que hice anteriormente en un ensayo y otra que hice ahora para grabar el vídeo tengo el canal izquierdo en un archivo y el canal derecho en otro archivo entonces bueno de qué va a depender si vas a usar o si quieres usar interlift o no interlift entrega mucho menos archivos de audio en tu disco duro es más fácil administrarlos etcétera pero si vas a llevarte estos audios a otra herramienta como logic o como reason o como habletón live o como garage band tal vez te conviene manejar todo por separado de todas formas protools internamente maneja todos los archivos y los junta como lo vemos aquí en la lista de clips entonces en ese sentido no hay problema no hay ninguna diferencia desde el punto de vista trabajar internamente en protools solamente es como se guardan los archivos en el disco duro entonces bueno una manera muy rápida de explicar interlift versus split stereo es un tema que tenemos que cubrir entonces bueno te recuerdo que hay otros vídeos muchos vídeos y también está esta opción de convertirse en patreons les recomiendo mucho que le echen un vistazo a las notas que están aquí en el vídeo de youtube y pues les deseo muchísimos aprendizajes felices nos vemos pronto